Una de las tradiciones después del nacimiento del niño Jesús es sentarlo, esto en una fecha específica. Pero vea usted lo que sucedió con el niño de la familia Sánchez Ramírez en la zona 3 del municipio de San Arate en el departamento de El Progreso, que según Doña Jesús, el niño amaneció sentado, lo que sorprendió a vecinos del lugar que lo consideran un milagro. Bueno, anoche yo le encendí una liberadora a mi niñito pidiéndole verdad para que nos eche su santísima bendición y lo dejé acostadito a las 10 de la noche que yo me acosté, entonces el asombro fue de hoy en la mañana cuando yo vine a dejarle a San Judita sus flores, yo lo vi sentado, amaneció sentadito y me asombro fue verlo sentado y me puse tan alegre que le fui a contar a mis vecinos, pues ellos vinieron a verlo desde temprano de la mañana. Pues la verdad que es un asombro fuerte como vecina que soy, sorprendida y contenta a la vez porque es un milagro independientemente de la fe de cada quien, ¿verdad? Y el amor que uno profese a nuestro Señor Jesucristo, creemos que es un milagro, una petición del niñito Jesús para este hogar, es fecha de que Él quiere estar en nuestros corazones, entonces yo me siento feliz y honrada en estar en este hogar en este momento. ¡Gracias!